Ambe 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 Ma acostumbré el sabor ya no batea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barrea Multiplicar cien es en la tarea Yo soy el cacique en tu grupo verdea Pago más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que el curry la mete Hasta que el lebrón lo gardea, bajamos la cuesta Que ando con el canta, cabrón en la zeta Yo nunca estoy abajo en las puestas Y menos en esta, en la juco que te la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la canción y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por sí sobrevive de casualidad Reputa mi tesis, la fronita como un jato al catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orando de a Messi Tu roca cabrón y tu no vive así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tu roca cabrón y tu no vive así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Tu roca cabrón y yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo Soy un hijo de puta desde que nací Voy al beat, pero no puedo meterle al beat Pero como que volví yo no entierda O si yo nunca me fui Más tú lo que el bicho mío Jode conmigo y sale panquino Tengo un par de hijos, pan de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Repeten los rangos, la posición Cambié la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear, pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi matinal Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcáñel suena Ponnos a que lo bloqueemos Alcáñel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu roca cabrón y tú no vives así Tu jefa me llama y le dijo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú qué vas a saber que tenés bien Pendientes de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que yo Soy un hijo de puta desde que nací Pues salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la insetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Me roncan y están como mi Un mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me toma el engancho No metemos a tu rancho En la cara te hacemos un hueco ancho Que soy sin maleante Cabrón yo no sé Lo que sé Es que los niños necesitan después de estos percos Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Entendés con la familia como una enfadilla Había no nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en pajarres te pillalo con mi New York Uh uh Oystein baby Oh shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedo cabrón Díselo Luis Andes Mambo Pinks Re-re-re-re-re-ra I was going to rip his heart out I'm the best ever I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been There's no one can stop me Lynx is a conqueror No, I'm Alexander, he's no Alexander I'm the best ever There's never been anybody as ruthless I'm Sonny Liston I'm Jack Dempsey There's no one like me I'm from Nairclaw There's no one that can match me My style is impetuous My defense is impregnable And I'm just ferocious I want your heart I want to eat his children Praise be to Allah Are you saying no Mike Mike That's right Mike Go